Buenos días, Dios. Este jueves 29 de febrero estoy inmensamente agradecido por los regalos de la vida. Señor, te doy gracias por cada respiro, por el alimento que llena mi mesa y por las preciosas relaciones que rodean mi camino diario. Con humildad reconozco la fuerza y el coraje que se dan cada nuevo día. Pido la gracia de la perseverancia, especialmente en los momentos difíciles, procurando cultivar la paciencia, la confianza y la firmeza, confiado en tu amor constante, que yo, con tu guía, enfrente los miedos y las inseguridades, convirtiéndome en un faro de apoyo para quienes buscan ayuda a mi alrededor. En estas palabras compartidas contigo encuentro serenidad, sabiendo que en cada obstáculo hay una oportunidad de crecimiento, que tu luz ilumine mis pasos y que, a través de tu gracia, sea un instrumento de amor y compasión para todo aquel que se cruce en mi camino hoy, mañana y siempre. Creo y confío. En nombre de Jesús. Amén.